Después de mil electrolitos y el pantano perdón, 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 perdón Llegando al fin de la semana y es asqueroso, huele a pedo Pero terminamos a Miriam justo a tiempo ¿La quieren ver? Pues no, todavía no Les voy a subir el proceso, ahí se alcanza a ver un poquito Apagaré la luz y me voy a ir a bañar y a quitarme la mugre También vean los dibujos que tenemos de Red, un cuadro gigante y mugre Deje horrible mi lugar de trabajo